Continuamos en fútbol de adolescentes, acá en la cancha del embalse, en la cancha del antiguo torneo de Nancho. Vuelven a caer unas pequeñas gotas de agua. Parece que va a llover en las próximas horas, acá en esta parte de la ciudad de Cali. Contraataca el equipo Zapote, equipo de peto Zapote, recupera el equipo azul. Y nosotros continuamos con los videos de los eventos positivos, acá en la montaña mágica de Silo del Marco. Suave para el arquero, con el defensa. Hoy es viernes 15 de marzo del 24 y estamos con el fútbol de adolescentes, acá en el embalse del río Caña Veralejo. Así está la montaña mágica de Siloé, hoy viernes 15 de marzo del 24. Así se juega fútbol en Siloé, fútbol de adolescentes. Ya hicimos los pequeños segundos del fútbol de los infantiles. Ahorita estamos con los adolescentes que están entrenando aquí. Contraataca el equipo azul. A ver, se va solo, pierde la bola.